20 años que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a parar Pero antes quiero brincarme también, que me hizo genial Ahí va la justicia buscándome a mí, mas no me entrego hasta ver la ocasión Que revela el otro que me hizo infeliz, la libre de su corazón 20 años que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a parar Pero antes quiero brincarme también, que me hizo criminal Ahí va la justicia buscándome a mí, mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz, de abrirle su corazón De ver al otro que me hizo infeliz, de abrirle su corazón ¡Gracias!